saludos bienvenidos a cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño vídeo tutorial con respecto a la detección de movimiento y que sea enviado a un correo electrónico cuál es el objetivo seleccionar uno de los canales detectar movimiento y cuando detecte movimiento nos manda un correo electrónico en esta oportunidad a una cuenta de hotmail todavía no vamos a enviar una imagen adjuntada al correo electrónico que estamos haciéndolo de una forma online significa que yo estoy en mi casa y este cliente este es un amigo que está en su domicilio verdad entonces o qué es lo que tengo que hacer yo lo que tenemos que hacer es nos vamos a aceptar aprovechando que hay movimiento en la cámara número 3 yo tengo dentro de detección de vídeo puedo seleccionar qué cámara quiero en este caso la cámara 3 y yo le tengo activada la prioridad significa que qué día yo quiero que se me active ese detector de movimiento que día de la semana yo quiero y en qué horario en la región eso lo vamos a ver otro vídeo en este momento no pero me interesa es simplemente activar antes de activarlo tienes que haber configurado el envío de mail en el vídeo anterior estaba como configurarlo con hotmail y le pongo grabar se ha grabado correctamente si están las personas todavía ahí en la cámara número 3 que es lo que nosotros estamos haciendo la verdad todavía hay movimiento si yo me voy a mi cuenta de hotmail yo puedo actualizar espero unos momentos hasta que el deber detecte el movimiento y me va a enviar me es una alerta una alerta indicándome que ha detectado el movimiento aquí está aproximadamente uno o dos minutos y me está diciendo me que él el evento de la alarma es una detección de movimiento es la cámara número 3 y es un tipo de ver espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial en la próxima vamos a hacerlo pero para que mande una imagen una imagen normal no se olvide de suscribirse a nuestro canal y nosotros instalamos vendemos y asesoramos con respecto a las cámaras de seguridad gracias